Por segundo día consecutivo se suscitó otro aparatoso accidente en la carretera Copelchen-Bolonchen, donde una camioneta se salió de la cinta asfáltica a consecuencia de la grava suelta que se encuentra en el camino, aunado a la neblina matinal. Elementos de seguridad pública que llegaron al lugar mantuvieron la circulación, así como también se hicieron presentes la Policía Federal Preventiva y la grúa que fue la que se hizo cargo de la unidad accidentada.